Música Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo pedazo de vídeo de Call of Duty Black Ops 4 Lo que hoy os traigo posiblemente sea uno de los vídeos que pocos veréis en Youtube O que no habrá nadie o casi nadie que se lo haya podido sacar hasta el momento Hoy estamos con la primera de nuclear, en modo extremo, a pistola Y la verdad es que estoy muy contento de este pedazo de gameplay que os traigo hoy Además que es una buena partida Y os voy a ir dando unos consejillos a lo largo de todo el gameplay Para que os hagáis un poco la idea de cómo jugar en modo extremo Sí que es verdad que os tengo que decir que jugar en modo extremo Hasta que no pasen los tres primeros meses, por así decirlo Va a ser muy complicado, va a ser muy complicado Porque la gente no se termina acostumbrada a los mapas Hay mucho campero Como ya sabéis, en modo extremo los aliados te pueden matar Y te joroban la racha, te matan de un disparo El minimapa como veis aquí no aparece, a no ser que tiremos un UAV Y que, como estáis viendo, tampoco se ve el nombre de los aliados o de los enemigos Porque el modo cine, que es una partida del modo cine Pues no los muestra en modo extremo No sé exactamente por qué A lo mejor con los siguientes parches Sí que es una mejora que se le puede poner Bueno, estamos en uno de los mapas que quizás menos me gusta De este juego Porque solo se ve una calle Que es la calle, bueno, dependiendo de donde empieces Ya sabéis que la pasarela que hay, o por la derecha o por la izquierda Que hay una columna central que luego da el centro del mapa Es lo más frecuentado por los jugadores de hoy en día Y la verdad es que a mí siempre me gusta ir por el lado contrario Porque siempre les pillo por la espalda Y me viene muy bien En modo extremo, como ya sabéis, hay que ir totalmente silenciados En este caso estoy llevando la pistola Que ya es todo un reto Llevar la pistola Y puede sacarse una nuclear con esto Con el silenciador y los cargadores ampliados Y lo que estoy llevando de ventajas es silencio mortal y fantasma Aparte del carroñero También os podéis, personalmente yo Sí que es verdad que a lo mejor no sirve de nada Pero que os pongáis de dispositivo una inyección estimulante Viene muy bien porque estáis viendo que a lo mejor te pueden hacer Un poquito de daño, ¿no? A largas distancias a lo mejor hay que pegar dos tiros Entonces a lo mejor solo te da un tiro Y te da tiempo a curarte Porque ese parpadeo cuando te meten un tiro Y te dejan a nada de vida Es bastante molesto a la hora de jugar Entonces inyección estimulante Aunque no se vaya a usar mucho Porque ya sabéis que en modo extremo te matan de un tiro Por el 90% de las veces Y la verdad es que he de decir que Es una muy buena partida El tema de la estrategia y el silenciado viene muy bien Es muy complicado jugar extremo Así que yo os recomiendo que juguéis extremo Solo para intentar sacaros las cabezas de las armas Porque yo voy a por la materia oscura Y en este caso Pues no buscaba la nuclear Yo muchas veces os digo que no la busquéis Que ya vendrá sola Y esta nuclear es antes de que saliera el parche 1.04 O 1.06, no me acuerdo exactamente Que lo que hacía era Nerfear las armas Y mejorar alguna otra cosilla Pero aquí en este caso Pues los soldados Los soldados de asalto Ya sabéis Que antes si contaban para la racha nuclear Pues ahora no Pero yo me saqué esta nuclear Antes de que llegase ese parche Y la verdad es que tuve esa pequeña suerte Y como os digo No estaba buscando para nada nuclear Solo quería hacerme las cabezas Porque me estoy sacando la materia oscura Que estoy a nada de sacármela Y traeré algún vídeo especial Y además También estoy en el prestigio 9 actualmente Y he de decir que estoy muy Muy enganchado al juego Si que es verdad que lo que más me molesta Es eso El tema de que algunos mapas Pues sean demasiado cerrados Que ayuden a esa complejidad Que a la gente tiene miedo de avanzar Y que te puedas encontrar En ciertas esquinas A las personas Y es lo que hace Que últimamente Muchos de las personas Con las que yo juego Incluido yo ¿Vale? Pegamos voces por los camperos Y la verdad es que sé Que muchos de vosotros También estaréis muy frustrados Porque El modo de juego De mucha gente Pues bueno Va a ser muy complicado Como en World War 2 ocurrió En los dos primeros tres meses Era bastante difícil Porque la gente campeaba mucho Y luego El juego fue algo más fluido En este caso Yo creo que pasará lo mismo En Black Ops 4 Además que creo que He de decir también Que va a revivir un poquito Lo que es Call of Duty En sí En la comunidad de YouTube Por así decirlo Y la verdad es que ya os digo Estoy bastante contento Estoy bastante satisfecho Con el juego Así que es verdad Que todavía tienen que mejorar Muchas cosas El parche Digámoslo este El 1.04 Sinceramente yo me esperaba Algo más Algo más de ligereza Algo más de nerfeo Realmente en los fusiles de asalto Incluso en las ametralladoras ligeras Que realmente No entiendo por qué No nerfea en esa última Yo Pienso que realmente Están muy rotas Pienso que Desbalancea el juego Un montón Pero bueno Es lo que hay Supongo que Hasta que Por lo menos Están reaccionando Algo más rápido Los del tema de Trayards y Activision Y demás Para sacar Algo que mejore Algo que no sea tan tardío Como pasaba en World War 2 Que sacaban los parches A los meses De que ya El juego O que casi nadie jugara O que el juego Fuera realmente Lo que no les gustaba La gran mayoría Muchos me decís Incluso Que World War 2 Ha sido una castaña de juego A mi personalmente Tengo que decir Que es un juego Que me ha llenado muchísimo Que me ha gustado Y aunque no hubiera Tenido Mucho éxito En Youtube A mi personalmente Es algo que Que me daba lo mismo Mi canal es de Caludutti Ya lo dije en un anterior vídeo Y seguiré subiendo Caludutti Da igual si se ve No se ve en Youtube Creo que es algo Que realmente depende De cada uno Si alguien es Su oficio Y su trabajo en Youtube Pues obviamente Tiene que subir Por lo que le da visitas Y lo que le da dinero Y lo que le da Para poder vivir ¿No? Yo como ya sabéis Esto para mi Es realmente un hobby Y disfruto con ello Subo vídeos cuando puedo Incluso cuando quiero Y me alegra Que siempre que suba un vídeo Pueda ir ayudando A las personas ¿No? A que se hagan Mejores partidas Así que nada chicos Un 45.5 Espero que os haya gustado Siento si me He hablado más de la cuenta Y nada chicos Ya sabéis Apoyad el vídeo Para más próximos vídeos De Caludutti Os quiero un montón Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao